La Guardia Civil, en el marco de la Operación FON, ha procedido a la detención de 16 personas y la imputación de otras cuatro, pertenecientes a una organización criminal dedicada a estafar efectos tecnológicos de alta gama, usurpando la identidad de más de 500 personas en todo el territorio nacional. En la operación se han realizado siete registros, seis de ellos en viviendas y uno en un comercio en las localidades de Alchamesí y Alcira, Valencia, y Binarov, Castellón, donde se han intervenido efectos procedentes de las estafas. El valor del estafado asciende a más de 300.000 euros. La organización estaba asentada en las provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Málaga y Zaragoza. Para desarrollar la actividad ilícita, los miembros de la organización conseguían datos reales de terceras personas sustrayendo las facturas de móvil que cogían de los buzones de las viviendas. Una vez conseguidos los datos de clientes de telefonía, llamaban a las compañías y se hacían pasar por estos clientes para contratar nuevas líneas de teléfono asociadas a las ya existentes y solicitar nuevos terminales de alta gama. Igualmente, la organización realizaba este proceso vía Internet. Posteriormente, la red modificaba los datos de contacto del cliente para que la compañía no pudiera contactar con el verdadero cliente. Una vez que la organización tenía en su poder los efectos tecnológicos, los comercializaban rápidamente tanto en España como en Marruecos. Entre los efectos recuperados destacan teléfonos móviles y tabletas de alta gama, ordenadores portátiles, una impresora láser y una termoselladora, así como documentación falsificada consistente en documentos nacionales de identidad, permisos de conducir y de residencia. También se intervino más de 90 tarjetas SIM de distintas compañías, dinero en efectivo y joyas. ¡Gracias!